Por el año transcurrido, las mayores inversiones se hicieron en el área de salud. Es un día donde se ha priorizado la salud, se ha priorizado la educación y vamos a recalcar que seis desfibriladores, como vos bien decías, está hablando de que estamos generando algo diferente en Bujato. Estamos generando un área cardioprotegida. No es menor, no es menor. No podemos decir eso en todos lados. Iniciamos este año 2021 trabajando. Haremos entrega de equipamiento a las diferentes instituciones de nuestro pueblo. Decirles que es para mí un gusto. Es un verdadero placer realmente estar hoy acompañándolos en esta tarde aquí en la comuna de Bujato. Y además, hemos estado presentes con nuestras instituciones destinando nada más y nada menos que una suma de 10 millones de pesos en aportes y obras que muchas veces no se ven. No se da todos los días poder acercarse a una comuna, a una comunidad donde se trabaja todos los días por y para la gente. Como verán, la vara sigue alta en esta gestión y es en base también una base importante para el 2021. Y en este lugar, en Bujato, Daniel Guacuarini es una de esas personas que ha hecho de la política un elemento para servir al prójimo. Hoy renovamos nuestro compromiso de seguir trabajando día a día sin descanso, ejecutando una administración transparente que nos dé la posibilidad de planificar una localidad dinámica y activa. Que podamos tener Bujato como una zona cardioprotegida, que en las escuelas, que en el zanco, que en los clubes podamos contar con un desfibrilador, es una decisión, es una postura y es, como yo decía, es tomar partido por la vida. Sigamos trabajando juntos, construyendo entre todos un camino que nos permite llegar aún más lejos. De manera tal que, bueno, como les decía, feliz de acompañarlos, felicitarlos a todos por el compromiso, porque esto no se hace nunca solos, no tengo duda que el presidente comunal está muy acompañado por su comunidad, no tengo ninguna duda. Estos logros son un trabajo conjunto. La veo a la directora del zanco, que está con su ropa de trabajo, que evidentemente también está comprometida. Veo a los bomberos, veo a la gente de las escuelas, de las instituciones de adultos mayores, de los clubes. Eso es una comunidad. Cuando todos articulamos entre todos, y no es más uno o menos otro, somos nosotros. Somos, en este caso, los pujatenses, cuidándonos entre todos. Gracias Pujato, lógicamente, gracias Gobierno de Santa Fe, y especialmente, gracias señora Ministra.